Vale, tranquila. ¿Y la vista de tu entierro? Mira. Espera, espérate ahí. Espera. ¿Cómo lo ves? ¿No se detrás? ¿Qué? La única que se iba a tirar y no se tira. No se ha tirado ninguna. Ya no hay ninguna chica que se haya tirado. ¿Sabes? Si tú te quieres tirar aquí en el entrenamiento, vale. Pero en carrera, mejor que no. ¿Vale? Si tú te quieres tirar, yo te grabo. ¿Sabes? Con cuidadito. Muy bien. Pues cuídale permiso y dile que lo tienes claro. ¿Vale? Olesia quiere probar solo el pivotaje y ya sale, ¿vale? Armando. Ahora, ahora. Ahora, Olesia. ¡Holala! Hasta que tengas. En el aire que dice así, va. Tú puedes seguro, pero ten cuidado, ¿vale? Muy bien, muy bien. Muy bien. Buena decisión, Olesia. Estoy orgullosa. Yo sí soy más feliz. Sí, yo sí. Sí, yo sí. Gracias, gracias. Andando hasta la carretera, ¿eh? Gracias. Ah, andándose hasta la carretera. Sí, sí, sí. Ah, porque hay gente ya. Sí, sí, sí. Ah, porque hay gente ya. Uy, casi. ¿Sí? Casi. Bueno, yo no. Yo no, ella. Estoy hablando de ella. Yo porque... Oh, qué bonito. ¿Has hecho la curva o no? No, gracias. No, gracias. Ay.